Buenas noches, bienvenidos. Esto es Bala Reporter. Jorgina, buenas noches. Buenas noches, Carolo. Buenas noches, Bolivia. Después de tantas aventuras y otras tantas desventuras, Ángel asegura haber encontrado la flor de los siete colores. Esa flor que buscó por aquí, por allá y por acullado. Estaba nada más y nada menos que en Tangamandapio, a la vuelta de la esquina de la casa de Jaimito el cartero, aseguró emocionada la niña. Sin embargo, al preguntarle qué haría con la ansiada flor, confesó que tras tantos años de búsqueda, ya ni recuerda para qué la buscaba. Gracias, Jorgina. Un grupo de chefs internacionales, conocidos también como cocineros aficionados, intentaron cocinar una sopa de con moluscos. Al resultar asqueroso el sabor de esta, una multitud de enardecida que había sido víctima de la repulsiva receta, inició una protesta a gritos afuera de la pensión donde se habría servido la inmundicia mencionada. Lo curioso es que los bulliciosos gritos se tomaron en una sola y afinada voz que sonaba, sopa de caracol. Hey, hey, hey. Watanegui con su, yupi pa ti, yupi pa mi. Sopa de caracol. Hey, Watanegui con su. Yupi pa ti, yupi pa ti. Luli, rami, guanaga. Hey, hey. Watanegui con su. Luli, rami, guanaga. Con la cintura, muévela. Con la cadera, muévela. Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es correr, si tú quieres bailar.